Tiene que ver en su código cromático lo relativo a que el rojo significa la prevención de las adicciones, el amarillo una cultura de autocuidado de la salud y el verde adelante una cultura cívica de la paz. Es decir, incorporar tres temas fundamentales que preocupan y ocupan a la sociedad mexicana. Este concepto tiene alrededor de 12 años de existencia y en los últimos tiempos se ha reprendado el hecho de reconocer que el deporte y la cultura física son un derecho humano. Y en México, además de ser consignado de esa manera, el artículo cuarto constitucional evoca y involucra el derecho que deberíamos de tener todos a la activación, todas y todos, a la activación física y el deporte. Así que haciendo consultas con especialistas en cada escuela se debiese de tener por lo menos material deportivo para los deportes básicos o los deportes bases, como se les quiera denominar. En este caso involucramos dos balones de fútbol, de avolibol, de básquetbol, dos tonos para los ejercicios multidisciplinarios, una red de bolibol, silbatos, casacas y el material impreso que involucra el concepto del programa. Esto se ha solidificado con un planeador de activación física que tiene en su concepto el poder generar en 98 días o 14 semanas lo que corresponde a un cambio de hábitos de alimentación y de activación física. Entonces, esto lo hemos platicado, por ejemplo, con Max Aguilar, que es uno de los propios conceptos que se tendrían que generar a través de este intercambio de información en un planteamiento digital en donde hoy por hoy más de 300 mil personas, fundamentalmente educando a educación media base y media superior, se han incorporado a este reto de que a través de nuestras potencialidades, respetando nuestra edad, nuestra situación de salud, nuestro género y nuestras opciones para activarnos, hagamos en 98 días un cambio importante para podernos generar hábitos que nos van a acompañar por el resto de nuestra vida. Así que, para el tiempo, fundamentalmente estos son los propósitos y reitero que mucho hemos aprendido de las actividades que ustedes desarrollan y creo que ese intercambio de información está como consecuencia de tener una oferta más amplia, en este caso, de la comunidad universitaria. Completamente de acuerdo contigo, Daniel. El objetivo de esta alianza es que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahora. De alguna manera está comprobado que si se invierte, por cada dólar que se invierte en programas de activación física, se ahorran 3 dólares en programas de salud. Y de haber empezado estos esfuerzos hace algunos 20, 25 años, quizá hubiéramos podido enfrentar de mucha mejor manera una pandemia como la que estamos viviendo, porque efectivamente las peticiones de riesgo asociadas al sedentarismo son las que también están asociadas a la alta mortalidad en el caso del COVID y de otras tantas enfermedades. Bueno, pues no nos queda más que agradecer la donación, agradecer los esfuerzos y comprometernos a seguir colaborando por el bien de los universitarios y por supuesto de la población universitaria. Los invito a cerrar este acto con un sentido joya, a su canción, los invitamos a todos. ¡México, UMAS, Universidad! ¡Goyac, Goyac! ¡Cachun, cachun, ra, ra, cachun, cachun, ra, ra! ¡Goyac, Universidad! Muchas gracias.